¡Hola! Soy Camila Vidal y aquí hablaremos sobre la nueva Ley de Etiquetados y cómo esta ley le afecta a los tíos de los kioscos. La Ley de Etiquetados se trata de que todos los alimentos que se vendan habitualmente vengan con un sello que diga alto en calorías, en grasas y en azúcar. Vamos a conocer opiniones al respecto de la nueva ley. ¿Qué te parece la nueva Ley de Etiquetados? Muy buena porque así se controla la grasa y todos los alimentos malos para la salud de nuestro cuerpo. Esta nueva ley perjudica principalmente a kioscos cercanos al establecimiento porque son los productos que más se venden. ¿En qué le afecta la Ley de Etiquetados? Que bajan inmediatamente las 20 y los niños no van a empezar a comprar este etiquetado. Tía, ¿qué opina usted sobre la nueva Ley de Etiquetados? Bueno, realmente es un gran desafío para todos nosotros, incluyendo a ustedes que son estudiantes, como nosotros como escuela. Ustedes ya ven que ya no existe nuestro kiosco de la escuela, por la misma razón. Y yo creo que si contribuye a combatir la obesidad, bienvenido sea. Bueno, con esto despedimos la nota del día de hoy y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!